El Liceo Roberto Humérez de San Felipe Hoy día hemos tenido reuniones, tuvimos una reunión con el director, con el alcalde hoy día en la mañana porque queríamos que vieran nuestros puntos, que queríamos arreglar cosas que son causas internas del Liceo no son externas, queríamos recuperar el gimnasio, que nos presten más el teatro porque las salas de clases, hubo un tiempo que no estuvieron pintadas y nosotros dijimos que las pintaran y no las pintaron durante la mitad del año, pasaron las elecciones y las salas estaban pintadas entonces, porque viene gente del municipio, porque viene gente de otros lados, que es más importante, las pintan o sea, nosotros que somos los que estamos todos los días aquí ¿Y el tema del gimnasio no usan el gimnasio? Sí, lo usamos para hacer educación física, pero en otras actividades que queramos hacer no los prestamos ¿Y el teatro tampoco? El teatro tampoco para actos, cosas así, pero queríamos ver una película, queríamos reunir dinero por el centro de alumnos y no, no nos dejamos No, es que él como es, es diferente porque la respuesta que él nos da no nos sirve porque siempre un sí, un no, no sabemos y él tiene como el mando, pues él tiene que saber y por eso cuando fuimos a hablar tuvimos que hacer la toma para que el alcalde no pusiera atención ¿Pero esa disposición del director pasa porque es subrogante? Sí, porque ahora vino cuando tuvimos ayer una reunión, dijo que era el director pero no es el director, hay que esperar hasta noviembre para que sepa que es el director o no es el director y él no puede tener dos cargos La toma se formalizó esta mañana encadenando las rejas del liceo establecimiento de educación el más antiguo del país y para lo cual esperan un pronunciamiento de parte de la propia autoridad